Dar unos segundos más. Último segundo, esto se termina. Se escapa por el lateral, a ver si puede mandar el centro. ¡Qué calidad! ¡Qué impacto! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Se ha terminado el partido, la orden del juez final. Los técnicos se saludan y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Momento de celebración, momento de festejo. Vivís antiguo ya, señoras, señores, amigos del fútbol. Aquí está el nuevo campeón. Es hora de festejar, es hora de celebrar. Supieron mantenerse arriba y aguantar la presión. Esta liga no es para cualquiera. Y ellos han demostrado carácter de sobra. Salud, aquí está el campeón.